¡Hasta la vuelta! Mi compa Bruno, hasta el fin de pariente, mi compa Bruno, con la bambiura de viejo, que no se acaba la chamba. ¡Adiós, Daniela! ¡Hasta la vuelta! ¡Chulo, como dice! ¡Chulo, como dice! ¡Chulo, como dice! Yo sé que hace cosas malas, pero esas no se las digo, porque comprometo al hombre y deja de ser mi amigo. Fue descalcito a la escuela, y a veces por pan lloraba, ahora tiene un avioncito, y casitas en la playa, Acapulco y Manzanillo, Cancún y Puerto Vallarta. De Sudamérica y Manzanillo, yo lo miro desde el cielo. Lo tratan como en mi casa, a donde quiera que llego, y el chulo el sol que me alumbra, pero no como en mi pueblo. Fue descalcito a la escuela, y a veces por pan lloraba, ahora tiene un avioncito, y casitas en la playa, Acapulco y Manzanillo, Cancún y Puerto Vallarta. ¡Chulo, como dice! ¡Chulo, como dice! ¡Gracias! ¡Gracias!